Largaron, resueltamente asume el comando por el lado de la pista, el número uno sin piedad corre como estaca sobre el número dos Bebito Faltando 150 metros finales, domina el número uno sin piedad, dedicado a Matías Neve, dominó el número uno sin piedad Como estaca sobre el número dos y cruzaron el disco